Radiología e Imagenología II. Interpretación radiográfica de los procesos degenerativos del diente. Como es de conocimiento de todos nosotros, las anomalías dentarias o alteraciones del desarrollo son malformaciones generalmente congénitas de los tejidos de las estructuras dentales, cuyo origen generalmente se produce durante la formación dental, conocido como odontogenesis. Estas van a alterar la forma, el número, el tamaño, como no el color, etc., que en nuestra asignatura de patología bucal las determinamos. Hoy vamos a revisar las variaciones en la estructura dental, que corresponde también a un tema que hemos visto en la sesión pasada, que viene a ser las anormalidades estructurales a nivel de lo que viene a ser el esmalte, y en este caso conocido como amelogenesis. Las características clínicas de la amelogenesis hipoplásica o amelogenesis dental van a ser los determinantes también de los niveles radiográficos, de las imágenes radiográficas que se vayan a ver. Entonces, nosotros entendemos que clínicamente es la pérdida de la estructura a nivel de lo que viene a ser el esmalte. Entonces, si tenemos un esmalte adulterado, un esmalte delgado, se traducirá esto de manera clara a nivel de los espacios radiológicos. Las características radiográficas, como dijimos hace un momento, van a concordar de manera directa con las manifestaciones clínicas. Entonces, desde el punto de vista radiográfico, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la pérdida de los puntos de contacto, imágenes radiológicas o ausencia de punto de contacto, imágenes radiográficas donde la corona se ha visto alterada, coronas de forma cuadrangular por pérdida de estructura, piezas dentales que se van a manifestar a nivel anterior y posterior, o características dentales, imaginológicas, que se van a manifestar a nivel de piezas anteriores y posteriores. La diferencia sustancial entre los procesos de amelogenesis va a ser que, por ejemplo, la amelogenesis hipopásica, generalmente hay una disminución abismal, completa, muchas veces total del esmalte. Por lo tanto, esa ausencia se manifestará a nivel de la pérdida de la radioopacidad que presente la estructura dental y con ello, como dijimos hace un momento, la alteración en la estructura, en la forma de la pieza dental, tanto radiológica como estructuralmente. Se hace importante, entonces, estimados alumnos, de que nosotros evaluemos, evaluemos las piezas delitales. Generalmente, en una hipomaduración de tipo hipoplásico, generalmente también la estructura cameral va a tender a ser con características de taurodontismo. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es que las imágenes en una hipoplasia o en una hipomaduración de las estructuras van a dar la pérdida en cuanto a su característica normal de radioopacidad que presentan las estructuras dentales, llámese el esmalte. Imagen radiográfica, una radiografía extraoral en la cual nosotros vemos las características en la pérdida, en la consistencia de la radiolucidez de las estructuras. Es decir, como la pieza dental ha perdido su radioopacidad, lo más notorio, lo que salta a la vista, es la radiolucidez de las estructuras. Propia, propia, sí, de las alteraciones del desarrollo. Pero acá hay una característica importante, la evaluación de toda la estructura dental como tal. Si nosotros vemos las raíces, nos van a dar una característica de ser raíces delgadas. Y la cortical del hueso es una cortical totalmente fina. Característica fundamental de una dentinogenesis imperfecta. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de la dentinogenesis imperfecta, debo de ver siempre la longitud y el grosor de las raíces. Raíces delgadas, raíces cortas, imagen pérdida de la estructura coronal a nivel de la forma y pérdida de los puntos de contacto. No olvidemos que la dentinogenesis, su característica fundamental, la pérdida de radioopacidad a nivel de la estructura coronal, raíces paralelas, cortas, raíces delgadas. Pérdida de la radioopacidad a nivel coronal. Imagen radiográfica de dentinogenesis imperfecta, en las cuales las raíces son rectas, paralelas entre sí. En muchos casos se presentan raíces cortas, que ya lo hemos visto, predisponen a la fractura de las raíces, pero eso será un componente clínico ¿sí? Las cámaras y los conductos pulpares en la dentinogenesis imperfecta de tipo 2, a veces están obliteradas. Ojo con esta característica. Obliteración de cámaras y conductos. Generalmente, acompañan, como dice la diapositiva, a estas características radiológicas de la dentinogenesis imperfecta. Otra de las anomalías estructurales viene a ser la displasia dentinaria. En la displasia dentinaria, definitivamente, la característica puntual viene a ser lo corto que son las raíces dentales. Y a la displasia dentinaria se suma la obliteración de las cámaras pulpares, pero que radiológicamente se presentan en forma de media luna o de llama o flama. Representación gráfica de la obliteración en la displasia dentinaria, de la obliteración de los conductos y la cámara, cuya presentación va a ser raíces paralelas, raíces dentales cortas y delgadas, obliteración de conducto y cámara, que generalmente van a presentar forma de inflama o de media luna. Diagnóstico. Imagen compatible con displasia dentinaria. Radiológicamente podemos evidenciar raíces cortas, obliteración de conductos, imagen radiolúcida en forma de llama o flama a nivel de las coronas de las piezas dentales. Nuevamente, imagen radiográfica donde ya podemos visualizar la forma de inflama o llama, raíces cortas, una característica aquí es de forma conoide o redonda, predisposición a las fracturas radiculares nos decía el aspecto clínico. Un poco más para recordar, raíces cortas predisponen a la fractura, obliteración de conductos y de cámara pulpar, raíces paralelas delgadas, importantísimo, la constricción a nivel cervical, importantísimo, que es lo que hace que haya predisposición a las fracturas, pérdida de contornos o puntos de contacto propio de las alteraciones estructurales de las piezas dentales. Lo contrario a lo descrito anteriormente viene a ser la ondontodisplasia regional. Es una alteración estructural en la cual, debido a la pérdida a la hipoplasia de la dentina y del esmalte, las raíces son cortas, pero las cámaras pulpares y los conductos son amplios. Esta característica radiológica hace que los dientes se vean totalmente delimitados por una capa fina de esmalte y dentina. Como podemos visualizar, muchas de las patologías de alteraciones de desarrollo se asemejan una de las otras. Por ejemplo, la ondontodisplasia tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con la dentinogenesis imperfecta. En la ondontodisplasia nosotros ya hemos visto de que hay estructura a nivel pulpar cameral amplia, revestida de un ligero halo, de un ligero borde de radioopacidad correspondiente a la dentina y al esmalte. No olvide que la cámara pulpar es de forma ovoide o bulbosa, como menciona la diapositiva. la hipersementosis, depósito excesivo, acumulación excesiva de tejido cementario a nivel de lápice radicular, clínicamente validada para las asignaturas de endodoncia, cirugía bucal, importantísimo. Desde el punto de vista radiológico, nosotros vamos a ver imagen a nivel del tercio apical de una mayor radioopacidad que la dentina por acumulación excesiva de tejido cementario. Su característica fundamental de la hipersementosis es que no se pierde el espacio o la línea periodontal apical. Imagen radiográfica donde se ha señalado con flechas el apósito o el depósito excesivo de cemento. Por la cantidad de aposición de tejido cementario es relativamente más radiolúcido que la dentina normal. Característica es de que mantiene la línea o el espacio periodontal. Como en todo proceso de aprendizaje nos vamos de la teoría de la práctica y le pedimos que haga una interpretación radiográfica de las imágenes presentes. No olvide acumulación excesiva imagen radiopaca de naturaleza o boide a nivel apical o periapical de aspecto o radio opaco compatible con perdón asemejante o asemejado a la dentina compatible con hipersementosis. De la misma manera concluimos de que las técnicas radiográficas nos permiten evaluar las características radiológicas de las distintas variaciones en alteraciones estructurales y alteraciones de forma de la estructura de las piezas dentales. de la estructura de la estructura de la estructura naturales y alteraciones